en este momento con Rogelio Jiménez Pons, el subsecretario de transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones, y Transportes del gobierno federal. Rogelio, muchas gracias, subsecretario, por aceptar esta llamada telefónica. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, a tus órdenes. Gracias. Esta mañana en la conferencia de prensa de Palacio, el presidente de la república dio instrucciones, giró instrucciones para que se analice en una reunión con la Secretaría de Gobernación el reordenamiento del espacio aéreo para evitar que vuelva a ocurrir lo mismo. Lo dijo en este tono el presidente muy temprano. Hay una reunión en gobernación para ordenar lo del espacio aéreo, no hay ningún propósito para afectar a las líneas, todo lo estamos haciendo a partir de acuerdos. Sí, hubo al parecer un error, se está haciendo la investigación, sí renunció el director, y este incidente, afortunadamente no pasó a mayores, fue aquí, en el aeropuerto de la ciudad. ¿Un problema con el rediseño del espacio aéreo, presidente? No, no existe. No, lo que hay son resistencias muy alentadas por el conservadurismo. Subsecretario Jiménez Pons, Rogelio, ¿Qué opinas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue la reunión en gobernación? ¿Ya hay nuevo director del CNAM después de la del despido, de la renuncia? Sí. Ya estoy esperando que el secretario que está haciendo la consulta a más alto nivel, ya con el nombre de, supuesto, que se va a quedar en una tela que se tenía, yo espero que en el transcurso de la tarde, más noche, ya este secretario de este acuerdo para ya que nos diga así, ya este, hay humo blanco con respecto a la elección general del CNAM. Hay varios nombres, hay varios nombres, subsecretario, se barajan los de Jorge Abadi, quien trabaja precisamente en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como se llama ahora, está Mario Hernández Ramos, y también Ricardo Torres, ambos funcionarios del CNAM. Ricardo Torres, sí, Torres Muela, sí, esos son las gentes, este, es un piloto y dos controladores que son los que están ahorita en esto, y los los tres tienen excelentes antecedentes, excelente currículum que cualquiera de los los tres puede ser, y estamos ahorita esperando ya que se que se que se tiene esta situación, ya para darle cabida a que ya ya de hecho se tenga un encargado despacho en lo que sucedió a los dos. ¿Qué fue lo? Claro, ¿qué fue lo qué fue lo que ocurrió, subsecretario? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque puede haber sido muy grave. Sí, pues, gracias a Dios, la destreza de los pilotos evitaron un 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 problema mayor, pero sí fue un error garrafal, un error de de descuido, de de no sé si fue derivado de un cambio de turno, es lo que estamos ahorita tratando de terminar, y hay un reporte inicial que nos hace el ingeniero Constantino, que es de la Dirección General de Accidentes, que es una especie de peritaje, es un peritaje sobre toda la evidencia que hay de grabaciones, este, videos y y planos, en fin, todas las cosas que se presentan, para tener ya una una clara, este, imagen de lo que ha sucedido. Ya tenemos un primer reporte, este, se establece que sí es un error humano, indudablemente, que hoy es un error humano, nada más hay que expresar bien qué, por qué fue ese error humano, a qué se vio, que fue un acto simplemente negligenciado, si fue el cambio de turno, en fin, hay cosas que se tienen que definir, pero sí fue un error humano que se tiene que esclarecer a profundidad. Según el presidente de la República, bueno, más bien, según expertos que habían advertido en días anteriores el peligro que puede significar el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México, que según el presidente, pues, son opositores de todo lo que cuestionan, lo que significa la transformación y demás, según, según estos, la razón, pues, es el rediseño del espacio aéreo, lo que pudo haber causado una una verdadera tragedia, lo han dicho también otras otras instancias como la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Línea Aérea, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, el Sindicato de Controladores, quienes dicen que, pues, que los hacen trabajar a veces hasta catorce horas, y esto, lógicamente, genera estrés y peligro. No, miren, son varias cosas que ahorita acabas de mencionar, pero la principal que mencionas en relación al evento de la noche del del siete de mayo, no tiene nada que ver con el rediseño del espacio aéreo, ahí sí que me disculpen, son escales, estamos hablando de un evento que sucede encima, prácticamente encima de la transición en corto, digamos, del ámbito inmediato del aeropuerto, no tiene nada que ver el rediseño del espacio aéreo. Utilizarlo, entonces sí, le están dando la razón al presidente cuando dice, pues, ya se está metiendo mucha guilla, cuando no tiene nada que ver. Si ustedes vean que estamos hablando de un evento de los primeros de los instantes previos a un aterrizaje o un despegue, y si puede ser una cosa en relación a los recorridos y todo eso, que ahí sí son los alegatos que sí es más distancia, que sí es más consumo, eso sí puede ser, pero este evento en particular, no, entonces, atribuirle esto a eso sí es, no, 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 no tiene proporción. No tiene proporción atribuir esta, este hecho a la razón de que se rediseñó el espacio aéreo. Así es, este hecho en particular, no podrá haber otras cosas que sí son discutibles y analizables y se están en eso, yo creo que no hay ningún problema, el rediseño del espacio aéreo es una empresa muy importante, que posiblemente nos, el, no nombre no signifique, pero cuando sabes que eso es, eh, eh, cosa más, la empresa gigante, este, europeo, de Airbus, la gran consorcio europeo de varias naciones, que es de las principales instituciones aéreas de Europa, pues dices, ya no es cualquier cosa, estamos hablando de una verdadera institución. Entonces, el espacio aéreo, pues está, cosa más, si es un planteamiento, si está funcionando, se tendrá que, si hubiese necesidad de ajuste, pues se hace como cualquier otra cosa, como cualquier rediseño, ¿no? Entonces, simplemente es evitar caer en los extremos, ¿no? Es decir, que no funcione, que sí funcione, etcétera, etcétera. Claro, entonces, pero sí se va a revisar el rediseño del espacio aéreo. Se revisa constantemente, el otro día, no, lo que digo yo, sino lo dicen los mismos, eh, los decían de Humberto Wall, de Aspa, de Capitán, que diciéndome, si es que el proceso es un proceso natural, hay que adoptarse en dos sentidos, nosotros el rediseño, el rediseño de las realidades que estamos planteando, entonces, es una cuestión dinámica, eso no tiene, pues es, este, no hay, aquí no hay, no hay dogmas, pues, en la técnica, los técnicos se suman y se restan las cosas, y si hay factores que hay que tomar en cuenta, se toman y se ajustan las cosas. Rogelio, entonces, en este momento queda como causas probables, dos posibilidades, uno, un error del controlador aéreo en su momento, o bien, un error por anticipación del piloto de, de Volaris que venía llegando de Mazatlán. Ya se descartó, ya se descartó el error del piloto, el piloto de, no, no es que fuera llegando, sino el que estaba colocado, pero ya se descartó, porque la declaración es claramente le está dando a qué paso, a que ocupe ese lugar en la pista. Correcto, se descarta, entonces, el error del piloto, todo se concentra en un problema de los coordinadores, de los controladores. Así es, así es. ¿Son escuchadas las advertencias de los pilotos? Sí, por supuesto, mira, hay una cosa muy importante, este documento que nos hizo llegar a la IATA, y el Itualpa, ocasionó una reunión de emergencia el sábado pasado, precisamente el mismo día, nada más que esto fue a las diez de la mañana, que nos reunimos con la gente de IATA, Itualpa, este, ASPA, inclusive algunos representantes técnicos del área técnica, los sindicatos, el sindicato de controladores, estaba obviamente la este, AFAC, que es la Agencia Federal de Aviación Civil, estaba también otros, otros, este, instancias, el CNAM, estaba el director que se renunció, está mucha gente precisamente a raíz de esto, porque la IATA dice, yo te, le hemos detectado de abril del veintiuno, abril del veintidós, diecisiete eventos, y nosotros decimos, sí, pero ¿a quién se lo reportaste? O sea, ¿cómo hacemos para evaluarlo si no hay un reporte formal? Entonces, nadie dice que no hayan sucedido, sino que para que se contabilicen realmente, se dimensionen, no es tanto la contabilidad en sí, sino se dimensiona qué está pasando, lo tienes que categorizar de qué naturaleza de evento es, para poder entrar en esa dinámica. Y seguramente hay muchas cosas de que les da, o flojera, o preocupación, o piensan que les va a haber represalias, o sea, se hacen reporte, en fin, hay muchas cosas que puede haber detrás de que estos eventos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo facilitamos de que pilotos, controladores, cosas más, digan qué pasó para poder tomar medidas, y en consecuencia, llevar correctamente las soluciones? Ahora, nos quitaron la categoría uno en términos de seguridad, desde hace un año, la categoría uno en operaciones aéreas. Pero, pero fíjate, Pepe, y una cosa que quisiera, nada más es la relación con Estados Unidos para abrir nuevas, las nuevas sedes, no es un problema internacional, no es de muchas naciones, es nada más entre México y Estados Unidos, y eso nos limita como nuestras líneas aéreas mexicanas que no puedan abrir una nueva plaza en Estados Unidos, lo cual es muy importante, porque es cuestión de mercado, pero sí estamos en esa. Pues muchas gracias, Rogelio, como siempre, tu buena disposición para darnos el punto de vista, en este caso, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sobre esto que llamó tanto la atención, como puedes imaginarte, porque, pues, la gente percibe, percibe, percibe peligro en el cielo, eventualmente, con es, con casos como este, ¿no? Pero si me permites, Pepe, yo quería insistir una cosa para el público en general, sigue siendo el sistema de transporte más seguro, el aéreo, en todo el mundo, en todo el planeta. Estos incidentes son, este, están en un contexto de redundancia, por eso los pilotos pudieron salir sin problemas, jamás, el mismo Beltanen, hace rato en la reunión de gobernación, dijo, no hubo nunca un peligro real para nadie, este, estamos muy capacitados, y sí es cierto, pero como las, son, este, los umbrales, más bien, los márgenes tienen que ser muy amplios para seguir con este, con este nivel de seguridad, sí, nos alarma y no nos podemos relajar. Entonces, este, es una cosa importante. Sí, finalmente, la renuncia de Víctor Hernández, ¿resuelve el problema? ¿Es la solución? Es un camino para crear mejor ambiente laboral al interior de los controladores, porque sí tenían sus problemas ellos laboralmente. Tenía problemas laboralmente, ciertamente, había protestas, ciertamente. Así es, y había, entonces, yo creo que la parte, digamos, humana de relaciones al interior, tenemos que ahorita llegar a tener mucho cuidado con la gente, a tratarla bien, a tratar de que calmar ánimos, y sobre todo que hay un equipo de trabajo integrado, cosa que parece ser que no había. Subsecretario, muchísimas gracias, gracias por esta entrevista. Gracias, hasta luego. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.